Para nunca volver a volver, no te marches ahora, de una vez quédate Y te falta algo grave, que sé que a mí me sobra, para nunca volver Para decir que te va, y al comprar esa esquina, que solo sabe llorar Para eso no digas nunca, que nunca es la duda, que sería feirá Para volver a volver, como ha vuelto mil veces Para decir que te va, y al final que te pierdes Deja por mucho correr, deja hablar y te callas No digas más que te marchas, no digas más que te marchas Para volver a volver, para volver a volver Como ha vuelto mil veces, para decir que te va, y al final que te pierdes Deja por mucho correr, deja hablar y te callas No digas más que te marchas, no digas más que te marchas Para volver a volver, para volver a volver Como ha vuelto mil veces, para decir que te va, y al final que te pierdes Deja por mucho correr, para hablar y te callas No digas más que te marchas, no digas más que te marchas Para volver a volver No digas más que te marchas've Él acaba con la may att veces Y yo soy un gran beck 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 Yo soy una gran beck Yo soy un gran beck Lo dóu Yo soy un gran beck